Y le ando un poco lo que ya acabamos de ver, qué pasa cuando ya hemos puesto nuestro producto en la página, cuando tenemos un comprador, cuando el comprador ya nos ha puesto la orden de compra y nosotros ya tenemos que enviarlo al exterior. Entonces ahí empieza el trabajo logístico interno en Perú y para eso vamos a ver los requisitos documentarios. Los requisitos documentarios, aquellos documentos que son necesarios e importantes que ustedes tengan en consideración para que cuando recojamos su envío, ustedes tengan estos documentos listos con el paquete y nosotros podamos también hacer todo el proceso operativo y el trámite aduanero. Recuerden que como se trata de una exportación, debe pasar por aduana y para que este tránsito aduanero sea lo más ágil, lo más rápido y lo más simple posible, es importante tener en consideración características especiales de los documentos. ¿Qué les podemos exportar respecto a estas compras e-commerce? Cualquier persona natural o jurídica, es decir, con o sin RUC, podemos hacer el trámite. En el caso de ustedes que tienen páginas, sí es importante que vayan viendo si lo están haciendo como persona natural o con RUC. Ya depende de cuánto estén vendiendo porque si están haciendo ya actividad comercial, sí es importante que vayan viendo su RUC. Pero en el caso que recién estén como que empezando, se puede hacer exportaciones y también las exportaciones máximo 3 de hasta 1.000 dólares cada uno o una exportación de hasta 3.000 dólares. Estos importes son al año. ¿Qué significa? O sea, que yo, si recién estoy empezando de una manera muy incipiente, estoy creando mi página y alguien me ha comprado uno, un envío en marzo y todavía no sé si alguien me va a comprar. Bueno, yo como persona natural puedo hacer esta venta hasta 3 veces al año y hasta por un máximo de 3.000 dólares. ¿Por qué este es el tope? Porque lo que dice la administración tributaria es que ese es el límite que la misma administración considera, es decir, es un límite totalmente dependiente de la administración, en el que se supone que cuando uno hace, cuando uno tiene transacciones comerciales superiores a este valor, ya está haciendo transacciones económicas que generan lucro. Y toda actividad económica que genera lucro debe tributar. Y la manera en que la administración controla que estemos haciendo el correcto pago de nuestros tributos es a través del RUC. Entonces, yendo un poquito para atrás, ¿por qué hablamos de RUC y por qué hablamos de personas naturales? Hablamos de estos dos exportadores, por llamar de alguna manera, en función al valor que exportan. Sí es importante que tomen en consideración no solamente el valor del que hablamos, que son los 3.000 dólares, sino de las veces. Porque lo que considera también la administración son 3 veces. Bien, ¿qué pasa entonces si mi primera venta es de 200 dólares, mi segunda venta es de 300 dólares y mi cuarta venta es de 500 dólares? Hasta allí tengo 3 envíos con un máximo de 1.000 dólares. El envío número 4 estaría debajo de los 3.000, pero es el envío número 4. Y la administración pone cierre respecto al número de envíos y o valor. Lo primero que llegue. Si el valor supera los 3.000 en un solo envío, no es que, pero yo tenía dos más. No, ya llegaste al límite por valor. De la misma manera, si yo tengo ya tres envíos, pero aún no llegué a los 3.000, ustedes cualquiera podrían decir, sí, pero todavía no he llegado al límite de valor. Sí, pero ya he llegado al límite de envíos. Entonces, es valor, número de envíos a lo primero que llegue. ¿Por qué? Porque después de eso ya comienza a hacerse, o la norma considera que es un, que estas ventas ya generan ingreso. Ya se trata de una actividad comercial y en esos casos ya la administración necesita controlar estos envíos a través de un rojo. Entonces, sí es importante, ahora que estamos empezando, ustedes que ya están empezando en la venta por internet, que consideremos cuánto va a ser nuestra proyección de venta. Súper importante, la exportación no está afectada a tributos. Es decir, podemos exportar y no hay que pagar algún tributo para exportar. Diferente de la importación. Cuando alguien compra, paga tributos. A diferencia de la importación en la exportación, todos estamos en la capacidad de exportar y esta exportación no se va a ver incrementada en sus costos producto de impuestos. ¿Ok? Es más, ya cuando la generación de exportación sea más grande, ya hay otros beneficios que se otorgan a la exportación. Por ejemplo, la devolución del IGBN. ¿Por qué es importante? Porque todos estos costos van a sumar un poco al precio final. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que los precios que ustedes colocan en sus páginas web sean competitivos. Y si al precio vamos a agregarle alguna clase de impuesto, entonces ustedes dejan de ser competitivos, el país deja de ser competitivo. Esa es una de las razones por las cuales las exportaciones en todas partes del mundo, dicho sea de paso, están exentas de tributos. Porque se busca que el exportador a través del Estado pueda ser competitivo y no incremente el costo de su precio producto de un tema tributario. Así que, siempre es importante saber ese tema al momento de costear. ¿Cuál es la documentación que debe acompañar a su envío? Ya lo hemos puesto en nuestra página web. Ya hemos recibido la orden de compra, ya lo están comprando. Y ahora vamos a programar la logística interna, la logística física, para que ese paquete pueda comenzar a viajar. Como les decía, ese paquete necesita documentos. Y vamos a ver qué documentos son. Para exportar, necesitamos primero una factura comercial. Recuerden que ustedes están vendiendo. Entonces, si hay una transacción comercial, debe haber una factura comercial. Esta factura comercial siempre debe estar de acuerdo a las especificaciones que la misma administración tiene. Y una de las nuevas innovaciones de la administración es lo que llamamos la factura electrónica. La factura electrónica todavía está siendo obligatoria para exportaciones que superan los 5.000 dólares. Pero se prevé que en el futuro la factura electrónica empiece a desplazar o desplace completamente a la impresión en papel. Esta proyección debe tener por lo menos un par de años. Pero con lo que hemos empezado a partir de marzo de este año es que las empresas que tienen una facturación por envío superior a 5.000 dólares ya es necesario que tengan una factura electrónica. Para el caso de las ventas online, el valor todavía del carrito de compras no va a superar estos 5.000 dólares. Pero sí es bueno saber que en algún momento de la proyección que tengan ustedes, si todos aspiramos a que nuestro producto se venda masivamente, ustedes puedan generar más ingresos y hay que revisar algunas cosas nuevas, algunas obligaciones nuevas que también nos pone la administración tributaria. Por ahora, una factura física o una factura electrónica cuando supera el valor. ¿Qué pasa si junto con este producto que yo estoy vendiendo, probablemente mi comprador me ha escrito y me ha dicho que le gustan mis productos, que quisiera ver alguna otra prenda o algún otro producto de mi catálogo, porque tiene un comprador potencial, ¿no? Entonces, en ese caso, yo podría enviarle una muestra. Si quisiera enviarle una muestra, y no necesariamente la voy a facturar, porque no la estoy vendiendo, podría usar una declaración jurada de valor, que lo que hace es indicarle a la administración que el retiro de ese bien, ese producto que yo estoy enviando, por ese envío yo no voy a recibir un pago, a diferencia de una factura, ¿no? Si yo invito una factura, yo voy a recibir una contraprestación, que es el pago. Pero si yo lo envío gratis, yo no voy a recibir nada a cambio. Pero sí tengo que dejar acreditado que voy a enviar ese producto gratuitamente. ¿Por qué es importante? Porque, como les decía, todos los productos deben salir con un documento. La administración tiene que saber que estoy exportando. Dejarlo como compra o como un envío gratuito es simplemente información para la administración. Esto no genera impuestos, no genera ninguna clase de tasa, no incrementa el valor de la exportación ni nada. Es simplemente temas estadísticos para que lo que dice que está saliendo esté amparado en documentación. Entonces, lo primero, ver el tema de la factura comercial. La factura comercial, como ustedes saben, debe tener algunas especificaciones técnicas. Está el reglamento de comprobantes de pago. Pero sí es importante que recuerden siempre que en una factura debe ir primero la descripción del producto, un detalle del producto, es decir, T-shirt, ¿qué más? Es algodón, es 100% algodón, tiene una mezcla. Esa información, como la vimos al principio, está en su etiqueta, pero también tiene que estar plasmada en documentos. Entonces, en la medida que su documentación sea específica, va a superar muy, muy fácilmente los controles aduaneros. Entonces, hablamos de la descripción del producto. Tiene tallas, es también importante que podamos indicarlas. ¿Cuánto vale unitariamente? ¿Cuál es la moneda que estoy usando? ¿En qué moneda me están comprando? ¿Me están comprando en dólares? ¿Me están comprando en euros? Si es que lo envía a otro país. Especificar la moneda. ¿Por qué es importante? Porque ese documento es el que sirve para el ingreso al otro país. Entonces, cuando estemos pensando en realizar esta exportación, sí es importante también proyectarnos en que el ingreso sea lo más simple posible. Y cuanto mayor información nosotros podemos brindar y sea más específica y pueda identificar mejor a la mercancía, el ingreso es mucho más simple. Entonces, hablamos de una descripción, hablamos de precio unitario, estamos hablando de moneda, estamos hablando de una identificación del comprador, su nombre, su dirección, para poder ver dónde se va a entregar el producto o cuál es el domicilio del comprador. Entonces, sí es importante tener en cuenta esas características al momento que emitimos una factura comercial. Cuando hablamos de envíos, los envíos que ustedes ya van a programar que se exporten, hay que recogerlos. Entonces, la norma sí tiene un procedimiento especial para que esas mercancías se muevan y eso es una guía de remisión. Entonces, ¿cuándo usamos una guía de remisión? Cuando esta exportación supera un importe que son los 5.000 dólares, porque ya eso lo convierte en una exportación formal y van a pedirles una guía de remisión. Pero si es una exportación de menos valor y que va a ser exportada con un servicio ágil, con un servicio de entrega rápida, con un servicio, por ejemplo, como el que ofrecemos en DHL, entonces la guía de remisión ya no es necesaria. El hecho mismo que corten una guía aérea con una empresa de entrega rápida como nosotros, elimina la obligación de emitir una guía de remisión. ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el importe que ustedes deben guardar respecto a este documento? 5.000 dólares. Si ustedes ven que su declaración, su envío, ustedes han tenido una compra a través de su portal que supera los 5.000 dólares, ya, ese valor tiene que decirles a ustedes que va a haber un trámite de aduanas especial, tienen que enviar una guía de remisión y deben tener algunas consideraciones respecto a la documentación y el trámite administrativo aduanero. Entonces, 5.000 dólares siempre es el referente que ustedes deben tener entre formal, un proceso más ágil, pero con mayor documentación o un proceso rápida que es mucho más simple. Sí. Mi duda es que cuando tienes una importación mayor a los 5.000 dólares, obviamente necesito los documentos que ya han tardado. Pero como es, ahora estamos hablando de un tema de hipócrata, que obviamente son... Exacto. ...compran... ...compran... ...compran 100 dólares. Sí. ¿Es necesario incluso para este tipo de negociaciones que cumplen todos los documentos de la ley? ¿La guía de remisión es todo el mismo? Depende. Lo que les decía hace un minuto. El tema de la factura, de todas maneras, así sean 50 dólares. La factura, sí. En el caso de la guía de remisión, como les decía, en el caso solo que supere un valor de 5.000 dólares. Como estamos empezando con ventas e-commerce, si su valor no supera los 5.000 dólares, porque lo que dieron hace un rato atrás, su carrito de compras va a estar en 200 dólares, 500 dólares. Depende de lo que yo pueda meterle a mi carrito, porque finalmente el valor del flete va a ser el mismo por el peso. Entonces, no, como les mencionaba. Es solamente referencial. Pero ¿por qué es importante mencionarlo? Porque en algún momento, y la idea de estas charlas es que ustedes pueden comenzar a generar sus ventas, y en algún momento la idea es que eso suceda. Entonces, si por ahí hay un proveedor que les pone una orden de compras por un importe mayor, sí, piensen en eso. Pero en este momento, en el que su carrito de compras es menor, una guía de remisión, como les mencionaba, no es necesaria. Porque el envío tiene un valor que le permite viajar de una manera simplificada. Y no hay necesidad. Respecto, sí, justamente, a eso iba respecto al certificado de origen. Es importante tener en cuenta cuál es el valor de sus envíos. Cuando estuve en la primera parte de la exposición, alguien mencionaba de la composición de la tela, si tengo más tela de Perú, si el hilado... Eso depende de Estados Unidos que tiene... Exactamente. ...de la composición de los peruanos. Ok. Entonces, ¿para qué sirve un certificado de origen? Básicamente, para acreditar que la mercancía es de origen peruano. Y si es de origen peruano, se va a acoger a ciertos beneficios arancelarios en el país de destino. ¿Cuáles son esos beneficios arancelarios? El no pago de ad valorem, que es el impuesto real a la importación. ¿De qué depende este pago? Depende del importe que se vaya a exportar. Entonces, si mi importe de exportación es bajo, entonces, un certificado de origen no es relevante porque se va a acoger a las normas de ingresos de mínimos en el país de destino, que puede ser Estados Unidos o puede ser cualquier otro país, y va a ingresar sin pago de impuestos. Pero cada país tiene un importe diferente de mínimos. Es decir, un importe en el cual las exigencias documentarias son mínimas. Y los impuestos no requieren de acreditar el origen para poder acogerse a no pago de tributos. ¿Cuándo es importante un certificado de origen? Cuando este importe de mínimos es superado, dependiendo del país. Hay países donde este importe es 200 dólares, donde son 50 dólares, donde son 100 dólares, o algunos países donde pueden llegar a más de mil dólares. Depende del país. depende del país. Tiene su propio su propio importe respecto del cual no va a cobrar tributos a la importación. Si fuese que nuestro envío sí supera, sí es importante pensar en un certificado de origen. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer ese certificado de origen es la diferencia entre el pago de impuestos en destino o el no pago de impuestos en destino. Entonces, un poco regresando a lo que comentaba Karen hace un momento. Si su primera experiencia, si mi experiencia comprando en el e-commerce me lo venden bien, llega, y cuando llega a destino nadie me dijo que tenía que pagar impuestos o no estaba reflejado en la página o cuando llega a destino me van a decir dónde está el certificado de origen que te permitiría exonerarte de estos impuestos y yo no sé. Lo más seguro es que para no perder el valor de mi compra pague impuestos o trate de recuperar mi producto o finalmente decida devolverlo. Pero es lo más seguro que este cliente difícilmente regrese a mi página porque no encontró toda la información que esperaba. Entonces, un poco el objetivo del taller es mostrarles a ustedes algunos de estos pequeños detalles que sí es importante tener en cuenta para que ese cliente potencial que recién está entrando a su página web pueda tener toda la mayor cantidad de información y ustedes también puedan brindárselo. Un cliente informado en realidad es un cliente que va a regresar porque sabe que la información es transparente, es real y que yo estoy diciéndole exactamente lo que va a suceder y es potestad del comprador decidir si quiero finalmente o no. pero en esa decisión el cliente informado sí agradece y sí valora mucho que su proveedor a través de su página web por ejemplo pueda darles esta información. Entonces, respecto finalmente al certificado de origen no es que sea obligatorio pero sí es importante respecto al valor de la mercancía. Sí hay que ver cuánto vale la mercancía para ver si está dentro del mínimus que exige cada país. ¿Ok? De la misma manera un packing list depende a quién le vendan cuánto le vendan como les mencionaba si pueden dar mayor información es igual. Si están vendiendo una prenda si están vendiendo dos prendas si están vendiendo un morral definitivamente va a ir por un camino mucho más ágil que es el camino simplificado y no hay necesidad para un solo producto para dos polos son exactamente igual no hay una necesidad de enviar un packing list. Es simplemente la información. Depende por eso le decía del país al que va hay países por ejemplo hay países que el de mínimos es 50 dólares hay países que son 100 en Perú por ejemplo es 200 dólares hay 800 dólares igual aquí en Perú conocen los tratados para ver cuál es el importe de mínimos y si no en la Cámara de Comercio también pueden obtener esta información. Claro, porque como la página va a estar abierta del mundo se va a decir en Ecuador se va a decir en Ecuador exactamente claro en todo caso sí sería bueno que pudieran ver en la web primero informarse de cuáles son los de mínimos para ver no sé poner una alerta dependiendo el más bajo ver si es necesario un certificado en realidad la gran mayoría de los perdón la gran mayoría de los carritos no creo que superen los importes que están en los países porque yo cuando me compré un polo dos polos de una tienda que se llamaba en el Reino Unido para ver me demoró la vida pero yo no tenía la escuela que llegó a mi casa claro si el importe no superaba el de mínimos de Perú va a fluir pero si hubiera superado el de mínimos con toda seguridad te hubieran notificado y te hubieran dicho aquí hay pago de impuestos el de mínimos en Perú es 200 entonces claro va a fluir pero si hubieran si hubieses comprado polos si hubieses comprado 3 y hubiesen sido 300 dólares de todas maneras te van a notificar para el pago de impuestos depende de los países por ejemplo los textiles en muchos países están protegidos la tasa en Perú por ejemplo son 6% entre 6-11 claro por eso les decía que el de mínimos si es importante tenerlo en cuenta dependiendo del país donde su mercancía va a ir ¿en este caso de H&L comunica que hay un señor para hacer un desabonaje que el de mínimos le paga tan mucho por eso para los factos y todos valen en el Estado un mínimo si claro si si de todas maneras exactamente exactamente entonces para que la idea de este taller es brindarles a ustedes que puede pasar eso y podemos tomar nuestras precauciones entonces ver cuánto es el de mínimos para que dependiendo del país al que vaya ustedes puedan estar preparados e informarle a su comprador que ese es un comprador informado siempre va a estar más agradecido y tengo que pagar igualmente voy a pagar pero ya lo sabía y no darme la sorpresa que eso es un poquito y finalmente lo que vamos a generar también es una guía aérea cuando que es el documento oficial con el que su paquete va a empezar a trasladarse